Bienvenidos a este nuevo video, les saluda su amiga Angélica y estoy muy feliz de que me estés acompañando en esta ocasión Hoy fue día de una recreación o una inspiración mejor dicho porque mi diseño no es completamente igual y en el cual me estuve basando es en un muy bello diseño de mi querida amiga Mayas Nails que yo sé que muchas si no es que todas de ustedes ya la conocen, aquí les voy a estar dejando la fotito del diseño con el cual me inspiré, ella hace unos trabajos muy hermosos a mí me gustan mucho porque son muy de mi estilo, con mucho brillito, con cristales, muy femeninos aquí los voy a estar dejando también el canal de mi amiga porque este video es en colaboración con ella también estoy súper feliz y muy agradecida con ella por esta oportunidad tan hermosa que me ha brindado por abrirme un espacio en su bello canal también en su vida con una que otra conversación de vez en cuando es una persona muy amable también yo les recomiendo que si tú aún no la sigues o no has tenido la oportunidad de ver sus videos vayas a su canal, le dejes un poquito de cariño si puedes decirle que vas de mi parte también está perfecto aquí ya adentrándonos con el diseño, si ustedes recuerdan en la foto y si no pues les comento que en estas dos uñitas únicamente era la uña completa con este tono o un tono cover y tenía unas líneas en diagonal con lo que parecía ser un gel pero yo lo quise estar realizando con efecto navaja para darle un poco de mi estilo para darle algo de diferencia pero sin perder ese enfoque de la diagonal que tiene entonces estuve realizando este efecto navaja con esta que compras como para depilarte son muy económicas y son muy útiles para esto ustedes tienen que ver que la cuchilla sea completamente larga y que también sea recta que no tenga como bordes pequeños para que su efecto navaja les quede muy bien voy a estar definiendo todo esto con una lima después ahora ya es momento de decorar nuestro dedo índice y voy a estar utilizando una mezcla que recientemente realicé que quedó súper preciosa, que brilla demasiado y voy a estar colocándola por completo en este dedito y también en el dedo pulgar chicas y chicos esta mezcla ustedes ven que se me maneja un poquito raro la verdad si se me hizo un poco difícil aplicarla en lo que es toda la uña porque no tuve la oportunidad de aplicarle la cantidad adecuada de acrílico cristal les comento que yo a la mano únicamente tengo un frasquito entonces para no acabármelo no le puse la cantidad necesaria pero en cuanto tenga el acrílico cristal a la mano lo voy a aplicar para que yo cuando quiera trabajar estas mezclas se manejen perfecto estas uñitas donde estoy colocando el glitter van a ser encapsuladas por completo ahora ha llegado el momento de realizar lo mismo pero ahora con el acrílico dorado en la uña del dedo medio únicamente ustedes si quisieran recrear este diseño o también tomarlo como inspiración no se mortifiquen si no tienen los mismos acrílicos recuerden que solo es una base para que nosotros podamos crear algo a nuestro propio estilo si tú tienes otros acrílicos que son de las mismas tonalidades pero el tipo de glitter es diferente lo puedes usar ya que es solo una inspiración recuerden acomodar perfectamente cada glitter sobre todo si es de tamaño muy grande cuando estamos trabajando en el área de cutícula y yo les recomendaría que traten o procuren aplicar los glitters más pequeños en esa zona y luego conforme van avanzando hacia el medio o punta de la uña pueden aplicar los más grandes aquí yo ya tengo mi técnica de navaja perfeccionada con una lima la estuve limando esa partecita muy bien para que se vea definido el corte y ahora estoy procediendo a aplicar el tono dorado en el dedo medio y el tono plateado lo voy a estar aplicando en el dedo meñique con mucho cuidado procuro aplicar los glitters pequeños para llegar a todos los espacios de mi uña y después por encima de lo que yo ya apliqué voy a agarrar uno que otro de los glitters más grandes para que la mezcla se vea igual en todas las uñitas verdad mis chicas y chicos es que si es muy importante trabajar una medida adecuada de glitter con acrílico cristal para que a ustedes no les pase lo que me está pasando a mí que se hace un poquito difícil de manejar aquí mil disculpas por el desenfoque la verdad es que a veces me concentro tanto en lo que estoy haciendo en mis uñitas que se me olvida por completo que tengo que ver que realmente esté grabando bien y todo esté perfecto realizando prácticamente lo mismo que el dedito anterior que ustedes ya vieron acomodar perfectamente los glitters tratando de dejar los más grandes en la zona más amplia donde yo puedo aplicar la decoración y los más pequeños en las esquinitas para que todo se vea completamente lleno de brillo y en el dedo pulgar decidí aplicar el tono plata porque la verdad es que me gustó demasiado cómo quedó esta mezcla en la foto de nuestra amiga mayas no se aprecia el dedo pulgar por eso es que yo tomé esta decisión pero tú puedes aplicar el color que a ti te guste puedes hacerlo también en efecto navaja o lo puedes aplicar en dorado o hacer una mixtura con el dorado y el plateado como a ti mejor te guste la forma en la que yo estoy aplicando este tipo de mezclas es dejar primero mi perlita y llevarlo hacia los laterales y luego con mi pincel completamente acostado ir arrastrando para que todo todo el brillo se quede perfectamente aplanado y no queden bordes extraños para que al momento de capsular y que yo vaya a limar mis uñitas no me vaya a llevar el brillo aquí les enseño que únicamente voy a estar encapsulando la parte donde tiene glitter recuerden mis chicas y chicos cuidar muy bien sus laterales y limpiarlos con sus pinceles con su pincel para que al momento de limar la cuadratura les quede muy bonita y no se demoren tanto tiempo limando voy a estar realizando el mismo tipo de encapsulado en la otra uñita después de terminar este proceso con todas mis uñas lo que voy a hacer es proceder a limar, pulir y lavar mis manitas para que yo pueda hacer el siguiente paso ya que tengo todo esto listo voy a estar utilizando una perlita de un tamaño un poquito grande y un cristal Swarovski también y va a ser absolutamente toda mi decoración no es exactamente igual al diseño de mallas pero es parecido ahora sí ya es el momento de aplicar mi brillo final y estoy utilizando este de la marca de MC que brilla muy bonito y si tú lo dejas el tiempo adecuado en lámpara te va a dar muy buenos resultados lo voy a estar aplicando con mucho cuidado en todas mis uñitas quiero agradecer mucho a todas y cada una de las chicas hermosas que han estado llegando a mi canal y también muchísimas gracias a mi amiga Mayas Nails de verdad que tienes un corazón enorme te lo agradezco muchísimo te mereces todos los triunfos y éxitos que han estado llegando a ti yo sé que lo trabajas bastante duro y todo ese trabajo está rindiendo sus frutos aquí ya saben les mando también un saludo muy especial a todas las chicas que estuvieron dejando su comentario en el video anterior y después de aplicar aceite para cutícula así es como estas hermosísimas uñas en dorado y plata han terminado mis niñas y mis niños espero de todo corazón que este video les haya gustado que este diseño también les haya gustado como a mí la verdad es que es súper elegante es súper brilloso muy muy tierno y muy femenino yo como siempre les mando un beso enorme a todos y cada uno de los que me ven de los que me dejan su like y su comentario les deseo muchísimos éxitos y hasta el próximo video bye bye